Bienvenidos al Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. Hoy empezamos con la serie Autoengaño. El tema del día de hoy es Conceptos Equivocados. El libro de Romanos nos lanza una verdad en el capítulo 12 versículo 3 y dice Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura. Qué importante es tener los pies sobre la tierra. Mucha gente se ha puesto en un pedestal y lo más triste de todo eso es que no solamente se elevaron ellos mismos sino que ahora piensan que ellos son prescindibles en medio del lugar donde están. La Biblia nos dice que tengamos cordura es decir que pensemos las cosas muy bien que seamos gente que no nos jactemos de que somos algo o de que tenemos una especialidad en o que nada podría suceder si nosotros no estamos allí. No hay nada más hermoso y más especial que tener a alguien en medio de una compañía, iglesia, familia que todos saben que tiene capacidades especiales pero aún así mantiene la humildad. Es importante que nos analicemos a nosotros mismos y que no nos auto engañemos porque nos estamos poniendo en lugares donde Dios nunca nos llevó y estamos hablando de nosotros cosas que nunca Dios dijo de nosotros. Es por eso que debemos de sentarnos continuamente y analizarnos pedirle al Espíritu Santo que Él nos revele qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo podemos corregirnos para mantener una postura con cordura e inteligencia espiritual. No te jactes de ti mismo. Deja que la gloria sea para Dios y sobre todo que si Él tiene planeado elevarte que Él lo haga para que seas alabanza para Dios delante de los hombres. Esperamos que haya sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram o escríbenos al email pastorwilliamcr.com